Muy buenas a todos, en este vídeo os muestro la forma de conseguir el trofeo chispeante que consiste en haber hecho que un enemigo ataque el orbe eléctrico de Electroesfera tres veces antes de que desaparezca en combates fuera del modo entrenamiento. Electroesfera es una habilidad del Econ Lamu, este Econ, como todos los demás, lo tenemos de manera automática en el modo historia, y una vez lo tengamos lo primero que deberemos hacer es equiparlo y luego tenemos que comprar la habilidad Electroesfera como acabáis de ver que he hecho yo ahora, desde el menú de habilidades, por un precio ya lo habéis visto de 120 puntos de habilidad. Luego obviamente nos equipamos la habilidad y lo que vamos a hacer como es lógico es utilizarla en batalla. Ahora veréis que cuando la ejecutemos se va a crear un orbe eléctrico que se quedará en un punto fijo del campo de batalla. Y lo que tenemos que hacer es básicamente forzar que el enemigo pase tres veces por encima del orbe. Como veis me he sacado el trofeo con el mismo enemigo, este torito, el cuerno grande, en este caso Akashicou porque estaba al final del juego, pero si vais más pronto es normal, un cuerno grande normal. Pues con este enemigo me he sacado prácticamente todos los trofeos relacionados con habilidades. Ya os he enseñado la posición en el mapa por si queréis ir a hacerle una visitilla y que os ayude con el platino y simplemente lo que tenéis que hacer es quedaros por detrás del orbe. Aquí yo me estaba dando vueltas, pero bueno, ahora veis que me pongo aquí. Entonces lo que hace este toro es atacarnos frontalmente y si nos quedamos por detrás del orbe eléctrico, el enemigo, pues pasará por encima de él. Lo repetimos tres veces en el combate y nos sacaremos el trofeo. Pues bueno chicos, espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.